Un total de 8 viviendas dignas para igual número de familias de las comunidades de Namangí y La Ermita en el municipio de San Rafael del Norte fueron inauguradas por el buen gobierno del Frente Sandinista. Este emblemático proyecto tuvo una inversión de más de 1.750.000 Córdobas. Bueno, mi casita era muy dañada y cuando era el invierno se mojaba mucho y ahora agradecidamente, primeramente con Dios y con el gobierno. No tengo palabras en mi corazón, agradecimiento, no tengo cómo expresar las bendiciones que han venido, verdad, aquí a esta comunidad y especialmente a mí, que yo soy la protagonista de esta hermosa casa. Yo me siento agradecida con mi señor, primeramente, y con el comandante, con la Boscario y todos los que están ahí también en esta mesa, verdad, con ellos dirigiendo este modelo tan lindo que ha sido en este año. Este año llevamos, de lo que hace que está la alcaldía y el poder del Frente Sandinista, el 2013 a esta fecha, llevamos más de 200 viviendas para 200 familias protagonistas de este buen gobierno. Desde que nuestro comandante asumió el poder, el compromiso fue ir poco a poco cumpliendo con cada una de estas familias. Hoy damos gracias a nuestro buen gobierno, damos gracias a Dios porque ya en estas dos comunidades vamos avanzando. Este proyecto forma parte de la restitución de derechos que promueve el gobierno sandinista de que las familias tengan condiciones de vida dignas. Desde el departamento de Ginoteca, en Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.